Vamos a traer otros diferentes representantes de la República Dominicana y de acá de la diáspora también, para que entonces podamos seguir teniendo una conversación. Como había dicho la alcaldesa, ya cuando son tratos que tengan que ver con diferentes decisiones, ya ella es la que le topa, pero al venir a visitarme, las puertas están abiertas. Y ustedes saben que a ustedes todos siempre yo los recibo con mucho cariño, porque realmente, no solamente porque somos mi país, pero todo el mundo en la comunidad sabe que es una persona que siempre estoy abierta y estoy aquí al servicio de la comunidad. Así que estoy sumamente contenta de tener a todos ustedes aquí y más de poder recibir a nuestro honorable consul. De verdad que ha sido una mujer emprendedora, un ejemplo para tantas y tenerla aquí como la primera, es decir, qué orgullo. Así que de verdad que muchas bendiciones. Y bueno, entonces ahora, ya empezamos, entonces el señor Pila, para que usted se acabe un poquito de él, ha sido una persona que ha estado aquí ya trabajando en la alcaldía por muchos años, él es el directo del departamento de economía, él es la persona que ha estado en contacto y que ha traído, es decir, le ha abierto las puertas y ha guiado a muchos que han querido venir a establecer sus negocios, no solamente a nivel personal, pero también a nivel industrial, así como también muchos de los escuarios que están aquí. Le voy a hablar un poquito más de por qué esta ciudad ha sido siempre tan cotizada para poder estar y venir acá, porque realmente nosotros el año pasado pudimos pasar un presupuesto en donde dentro de las 34 municipalidades son las que tenemos una tasa de impuesto más baja, más baja que hasta el condado. Así es. Y eso ha hecho de que entonces muchos de los diferentes dueños de negocios quieran venir a establecerse aquí. Y claro, con eso entonces le da la oportunidad no solamente de trabajo a muchos de los residentes de aquí de la ciudad, pero sigue la ciudad progresando. Entonces esa es una de las razones, pero ya el señor Pila me va a hablar sobre todo. Gracias.